Hola, profe, buenas tardes. Las redes sociales son muy importantes en el tema de juzgar la belleza. ¿Es algo importante para ti o no? Por supuesto que sí. No podemos ignorar que vivimos en una era en la que las redes sociales hablan tanto bien como mal de nosotros. Por eso es importante que usemos las herramientas que nos han dado a lo largo del concurso para orientar de manera positiva y aprovechar toda esta plataforma que tenemos para llegar a dar un mensaje. No podemos ignorar que en este momento tenemos una plataforma que no cualquier muchacha posee. Entonces es muy importante que sepamos canalizar muy bien la información, lo que proyectamos y lo que las demás personas pueden ver de nosotras porque básicamente no podemos ignorar que somos una imagen. Somos imagen de una marca y tenemos que aprender a utilizarla. Disculpen, disculpen, todavía estoy en proceso de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.